Este espacio Green Jobs vamos a trabajar esta tarde temas de educación ambiental. Nos van a contar cinco experiencias que esperemos den respuesta a esa innovación y a esa creatividad que todos estamos buscando. Y comentar que esta actividad, esta tarde, que vamos a intentar ser justos en el tiempo y que no se nos vaya de hora, para dar también cabida a tanto a los ponentes que nos vienen a contar cosas como a todas vuestras preguntas, sugerencias, ideas que tratemos de recoger. Comentar que este espacio Green Jobs es una actividad organizada por la EOI y la Fundación CONAMA y que además está financiada por el Fondo Social Europeo y el Ministerio de Industria. Y sin más dilación, sí que me gustaría que subieran a la mesa los dos primeros ponentes y os parece bien. Vamos a dar paso en primer lugar a Margarita Fuertes, que viene como responsable de programas educativos de medio ambiente y servicios urbanos del Ayuntamiento de Barcelona. Nos explicará cómo funciona Barcelona, ¿verdad? En interrogante. Y después que esté preparado José, si quieres subir por aquí también, José Manuel Gutiérrez Bastida, que es asesor pedagógico y viene del Servicio de Educación Ambiental del Gobierno Vasco. Después nos comentarás tu experiencia después de Margarita. Entonces, si te parece, está abierto, sí. Ellos te dan paso, si no. Y esto se va pasando aquí, la diapositiva, eso es. Gracias Margarita. ¿Cómo funciona Barcelona? Buenas tardes a todos. Yo os voy a intentar explicar cómo funciona Barcelona. Espero que bastante bien. ¿De qué estamos hablando cuando decimos de cómo funciona Barcelona? Si os enseño estas fotografías que van saliendo, en principio, de momento no nos han dado muchos datos. Podemos estar hablando de un almacén, de una fábrica, parece un túnel, pero no nos dice mucho más. Si intentamos ponerle nombre, vemos que estamos hablando de una fuente, estamos hablando de una central de recogida neumática, estamos hablando de un depósito de recogida de aguas pluviales y estamos hablando de las alcantarillas. Pero le vamos a poner más fotos y vamos a ver qué más nos dicen. Bien. Aparece un parque. Supongo que reconocéis o al menos os recuerda esta estatua a alguien y es el parque Joan Miró. Y es el parque que está justo encima del depósito de aguas pluviales. Aquí nos sale otra foto, la Font Mágica de Barcelona, realizada por Carlos Buigas para la exposición del 29. Esta es una plaza, la Plaza Lesseps. Aquí, aunque no se note, debajo está la central de recogida neumática, que queda muy bien disimulada por el diseño de la ciudad. Ay, perdón, por el diseño de la plaza. Y por último, el Paseo de San Juan. Aquí encontraríamos una entrada para visitar estas alcantarillas que veíamos. Por tanto, habéis visto que lo que hemos enseñado es la ciudad desconocida, secreta, oculta, y hemos descubierto que encima está Barcelona. ¿Me cuesta? Vale. ¿Qué pretendemos? La cuestión sería, ¿tenemos bastante que los alumnos, los escolares de la ciudad, conozcan los servicios de la ciudad? ¿Es lo que queremos conseguir? Pues la verdad es que no. Queremos ser un poco más ambiciosos. Queremos que ellos entiendan el impacto que todas nuestras acciones repercuten como repercuten en el medio ambiente, desde la contaminación, los residuos, etc. Por tanto, hemos creado un recurso, un recurso de educación ambiental dirigido a los centros educativos para ayudarles en su trabajo de esta difusión de la educación. ¿Qué pretendemos? Pues pretendemos promover los valores de sostenibilidad, promover también el respeto del medio ambiente, y con esto impulsar buenas prácticas ambientales cotidianas y también favorecer que haya mejores actitudes ciudadanas. ¿Y con qué fin queremos todo esto? Pues para conseguir ciudadanos más preparados y que se impliquen realmente en la mejora ambiental de la ciudad. Bien, nuestra organización de todas las actividades de este programa es a través de los vectores ambientales. Agua, aire, residuos, energía. Estos han sido los temas tradicionales, digamos, de este programa que ya lleva 14 años en funcionamiento. Y este año hemos incorporado uno nuevo, biodiversidad y espacios verdes. No es que no existiera, no es que no hiciéramos nada en función de los espacios verdes, sino que este año lo hemos sumado al programa cómo funciona Barcelona, porque antes era un programa autónomo. Y creemos que los parques también son instalaciones importantes en el funcionamiento de la ciudad. Aquí podéis ver un plano, no es para que lo veáis con detalle, pero sí, de alguna manera, cómo están distribuidas todas estas instalaciones en la ciudad. Si nos fijamos un poco aquí, sí que veis los colores, el azul, el naranja, aquí nos están marcando de qué vector estamos hablando. En el caso, pondré el ejemplo del agua, por ejemplo. Nosotros tenemos dentro de la ciudad instalaciones de este ciclo del agua, pero también hay otras instalaciones que están fuera de la ciudad, pero que tienen a ver con nuestro funcionamiento. Os pongo un ejemplo, es el de una potabilizadora que está en San Juan de Espí, que es una ciudad cercana a Barcelona, pero que realmente es el agua que nos abastece a nosotros. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos establecido colaboraciones con estos operadores, en este caso Aguas de Barcelona, para poder contar con ellos en nuestro proyecto. Si repasáramos los otros, pues pasaría un poco lo mismo. ¿Cómo lo hacemos? Esto sería un poco nuestra metodología. Por supuesto, con la motivación. Es una manera de predisponer a los alumnos para lo que van a aprender. Conseguir también una valoración de lo que saben, qué dudas tienen, unas preguntas previas que nos ayudarán después a situarnos en la actividad. Investigación. ¿Qué manera mejor de que aprendan conocimientos que con pequeñas investigaciones, que les hagan a ellos descubrir realmente qué es lo que hay debajo de lo que estamos explicando? Reflexión y pensamiento crítico. Tenemos que hacer una valoración. ¿Qué es lo que realmente han aprendido? Y esta valoración tiene que ser tanto individual, cada uno, como colectiva, del grupo. ¿Qué es lo que realmente, para qué les ha servido esta visita, estas instalaciones que han hecho? Y la última es acción comunicación. Realmente lo que han aprendido lo tienen que poner en práctica. Si no, no ha servido para nada. No ha habido una transformación desde que han llegado hasta que se han ido. Los números. 15.000 alumnos de todos los niveles educativos. Estamos hablando desde educación infantil, estamos hablando desde 0 o 3 años, hasta bachillerato y formación profesional, ciclos educativos. 11 instalaciones y equipamientos. Instalaciones, como os decía, desde las alcantarillas, los puntos de recogida de reciclaje, y equipamientos, pues como el centro de la playa o la fábrica del sol que tenéis aquí, que es un referente de la ciudad, como centro de sostenibilidad para todos los ciudadanos. Tenemos 10 talleres en el aula, pensados realmente para los más pequeños. Los más pequeños a veces por cuestiones de seguridad no pueden acceder a la instalación. Entonces en el caso del agua, en el caso de la energía, tenemos talleres en el aula. Y como os decía, 12 espacios verdes. Aquí estarían parques y jardines, pero también huertos urbanos. Una manera de acercarlos desde la ciudad al mundo rural. Y que hemos conseguido un programa de actividades para descubrir y educar en la gestión ambiental de la ciudad. Y así funciona Barcelona. Gracias. Gracias, Margarita. Bueno, pues ya sé que tenéis muchas preguntas, pero vamos a dar paso a José Manuel. Las preguntas las vamos guardando y seguramente con el resto de experiencias igual alguna nos la responden. Entonces, sin extenderme mucho más, te damos paso. Y nos vas a contar con FIT, ¿no? Participación global de jóvenes. Eso es. Participación local de jóvenes, ¿no? Utilizando la palabra que María Novo nos prestó hace un tiempo. Bueno, soy José Manuel Gutiérrez, asesor de Ingruguela, pero más que es el servicio de educación ambiental del gobierno vasco. Pero vengo más como representante de ESENRED. ¿Qué es ESENRED? Escuelas hacia la Sostenibilidad en RUED. Es una red que está dando sus primeros pasos de redes y de programas de educación ambiental, de educación hacia la sostenibilidad, que se están realizando en las escuelas en todo el Estado. Las diversas experiencias que hay en diferentes comunidades autónomas, que son de iniciativa de la administración pública, nos estamos uniendo, estamos empezando a colaborar, dando los primeros pasos y vengo, digamos, como representante de, ¿no? Porque dijeron, hay que ir al CONAMA, pues que vaya alguien de peso y mandaron al más gordo. Entonces, pues bueno, lo siento, pero os toca, por una parte Ingruguela y por otra parte ESENRED, que nos juntamos con esos sencillos objetivos, ¿no? Es un espacio de encuentro, de intercambio, de colaboración, de difusión. Solemos reflexionar y sobre todo debatir sobre nuestra práctica para construir nuevas prácticas y nuevas alternativas. Compartir con... proyectos concretos, que en este caso es la CONFIN, la CONFIN es lo que nos une y luego investigar y evaluar y un montón de cosas más que no aparecen ahí, ¿no? Bueno, la CONFIN, ¿qué es eso de la CONFIN? Pues es la Conferencia Internacional de Jóvenes Cuidemos el Planeta. De las dos primeras palabras, muy sencillo, CONFIN. ¿De dónde surge? Surge de la experiencia brasileña. Brasil llevaba muchos años haciendo conferencias escolares, regionales, estatales, y con una experiencia de una metodología muy interesante y muy avanzada pedagógicamente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, en un momento dado, el gobierno brasileño invita a todas las naciones del mundo a participar de una conferencia internacional que se iba a celebrar en Brasilia en 2010. Y a partir de ahí es de donde surge todo, ¿no? Independientemente de las definiciones, estas cosas pueden aparecer en el PowerPoint, que supongo que subirán a la red, o si no nos lo podéis pedir, o aparecerá en una hoja que vamos a repartir luego. Es abrir un espacio al protagonismo de los jóvenes, ¿no? Lo que tratamos de demostrar con este proceso es lo siguiente. Esa hipótesis tan extendida en la sociedad de que los jóvenes, los adolescentes y los preadolescentes son egoístas, son consumistas, no se interesan por nada y, en definitiva, no valen para nada. Y vamos a intentar, a través de este proceso, demostrar que eso es así. Los objetivos son intercambios de experiencias internacionales entre jóvenes que están trabajando en educación hacia la sostenibilidad, permitir que el mayor número de jóvenes se implique en compromisos locales dentro de esta dimensión global y contribuir en el fortalecimiento de la década de la ONU de la educación para el desarrollo sostenible. Hay varios elementos, como pueden ser la construcción social del conocimiento que se hace entre los grupos de jóvenes a partir de los debates e investigaciones que se hacen entre ellos y ellas y se reproduce esto en diversos niveles. En estas conferencias, conferencia con lo que tenéis en mente aquí es una conferencia, estas conferencias se hacen en la escuela, se hacen luego a nivel autonómico, aquí las estamos realizando a nivel autonómico, se hacen a nivel estatal, se hacen a nivel continental, vamos pasando de nivel a nivel, llevando a esos diferentes niveles las experiencias de los niveles anteriores y después de cada hito volvemos al nivel inferior a seguir trabajando. Los conceptos centrales, pues bueno, serían estos, educación ambiental y ética planetaria, concepto de responsabilidad, pero de responsabilidad yendo a los orígenes, de respondere, es dar respuesta a algo, o sea, algo que tiene que ver con la acción, una responsabilidad aquí para un joven o una joven siempre va a ir acompañada de una acción, transformadora social. Formación de comunidades de aprendizaje, debate de acción local sobre temas globales. Los principios metodológicos son tres, joven enseña a joven, los procesos se producen entre iguales, una generación aprende a ir con otra, los procesos también se hacen entre distintos, y joven elija joven, que son los que van a representar a los jóvenes de un nivel en el nivel siguiente. Esta es la CONFID que se hizo en el 2010 en Brasil, 62 países tomaron parte, se juntaron 400 jóvenes de todos esos países, y lograron, entre un montón de actividades que hicieron, hacer la carta de responsabilidades de jóvenes, cuidemos el planeta. Una carta con nueve responsabilidades muy concretas, de a qué se comprometen ellos y ellas a hacer, y a qué se comprometen a llevar ante los decisores políticos, para que también les ayuden a hacerlo. La secuencia de niveles, pero bueno, lo hemos comentado. Estos serían ejemplos de conferencias escolares, o sea, de lo que estoy hablando no es mentira, no es real, tenemos un montón de fotos sobre ello. De hecho, los números aparecen igual en el follete este que se hemos dado, pero en este último año, en el curso pasado, 11-12, estamos hablando igual de 2.500 conferencias escolares, 2.500 centros involucrados en este proceso, estamos hablando de un montón de jóvenes, igual cerca del medio millón de jóvenes que están participando, conferencias autonómicas, el año pasado se realizaron cinco, en este proceso han estado Canarias, Galicia, Madrid, La Rioja, Galicia, Cataluña y el País Vasco. Bueno, y logramos organizar, día 25 y 26, que esta mañana me he enterado y no lo pudimos aprovechar, que el 26 es el Día de la Educación Ambiental, 26 de enero, organizamos la primera conferencia estatal de Jóvenes Cuidemos el Planeta, donde en Vitoria-Gasteiz llegamos a juntar a 101 chicos y chicas de cinco comunidades autónomas diferentes y, entre otras cosas, logramos sacar el manifiesto Jóvenes Unidos Actuando Hacia un Futuro Sostenible, manifiesto que presentaron a las autoridades del gobierno vasco, que nos recibió en la última actividad, y que luego presentaron las diferentes autonomías al nivel que pudieron. En mayo, en mayo de este año, logramos organizar la Conferencia Internacional Europea, 14 países, 70 jóvenes, en el Comité de las Regiones. El Comité de las Regiones nos abrió la puerta para que los jóvenes de todos esos países pudiesen debatir, pudiesen llegar a acuerdos y presentarlos, que es una de las finalidades siempre, presentar luego a los decisores políticos. Del Estado logramos mandar una delegación de nueve jóvenes, de cinco comunidades autónomas. Y esa carta abierta a los decisores políticos se logró enviar por medio de una pequeña delegación a Brasil, a Río Más 20. Allí llegó el mensaje de los jóvenes de Europa. Sin perder el faro, y viendo que estos hitos son realmente interesantes y importantes para los jóvenes, sobre todo en el plano ese afectivo que les hace que los aprendizajes sean mucho más fuertes, lo importante es el día a día. Esas responsabilidades que se van adquiriendo en los diferentes niveles, que se vayan desarrollando, se vayan convirtiendo en acciones socialmente transformadoras. Tenemos ahí, en adelante, ¿qué nos quedan? Esas dos cosas, ¿no? Siempre de las responsabilidades de las delegaciones en dos dimensiones. Las acciones puras y duras, ¿no? De mejora medioambiental, de la escuela, del centro escolar, del barrio, del municipio, y la otra que se trata de educomunicación, de comunicar a la comunidad escolar o a las autoridades a las que se tenga acceso esos compromisos, esas responsabilidades y la solicitud de mejoras medioambientales. Estamos dando los primeros pasos, aunque ya llevamos tres años en esto, y deciros que las puertas están abiertas. Aquellas redes, programas de iniciativa de la administración pública, estamos ahí, para lo que queráis y para recibir más experiencias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, José Manuel. Sí, sí, sentaros por favor para dar paso a los siguientes dos ponentes, que en este caso llamo a que suban con nosotros a Margarida Feliu, por un lado, que nos hablará de la E más S, y por otro lado, me gustaría que subiera con nosotros Silvia, Silvia Revenga, que nos hablará de la red de reservas marinas y pesqueras de España. Sí, cógete. Sí, y el micrófono para que te oigan, aunque tienes buena voz, ¿verdad? Bueno, pues Margarida Feliu, coordinadora del programa de GENA 21 Escolar de Barcelona y formadora del Máster de Medio Ambiente, Comunicación y Educación Ambiental de la Universidad de Barcelona. Cuando quieras, nos explicas qué es eso de E más S. Bueno, lo pone aquí en catalán, en Volcalls, que sería envoltorios, lo que pasa que en Volcalls no es solo eso, en catalán, pero bueno, la idea es E más S y, bueno, coordino la Agenda 21 Escolar de Barcelona, un programa que nació en el 2001, donde 69 centros empezaron a inventar proyectos para innovar su propia práctica. En este momento somos casi 400 centros y, bueno, eso, el tema no es lo que voy a explicar, porque lo de envoltorios para desayunos, eso las escuelas hace 10 años que lo hacen. Eso no es demasiado una novedad, pero estamos aquí hablando de reinventarnos y de hablar de innovación. A ver, lo que creo más importante de esta pequeña aportación de esta tarde es el hecho de que cuando tú encuentras necesidades que se comparten, las cosas son mucho más fáciles. Entonces, lo importante, sobre todo en temas de sostenibilidad, es no hacer cosas por hacerlas, sino porque de alguna manera damos respuesta a necesidades que a veces no son las mismas, pero que de alguna manera confluyen. Y lo que estamos haciendo casi en este momento más los educadores ambientales es hacer de mediadores entre diferentes iniciativas y sobre todo en una ciudad como Barcelona, que es este el caso, diferentes iniciativas que de alguna manera confluyen en algo que parece muy sencillo, pero que a partir de aquí podemos ir tirando del hilo y haciendo pequeñas innovaciones, utilizando la participación y la implicación del máximo de las comunidades educativas que en este caso es la escuela. Solo es un ejemplo muy sencillo para de alguna manera dar visualización a lo que pienso que es importante que es encontrar estas necesidades. ¿Vale? EMAS-S, prevención de residuos y salud en los centros educativos. Es salud, es residuos, es gestión, es educación. EMAS-S. EMAS-S es que en catalán es en volcán más sostenibles y también es asmurzás, que es desayunos más hostilibres. O sea, el EMAS-S ya nos sirve para las dos cosas. ¿Vale? Bueno, ¿qué pasa? En una ciudad como Barcelona las sinergias son fáciles porque hay diferentes agentes. Hay dos aquí muy claras. La ciudad de Barcelona está a punto de aprobar el plan de prevención de residuos municipales de Barcelona. A punto, quiero decir, que será en diciembre máximo enero. Y hay una actuación que dice fomento de la reducción e introducción de los envases y embalajes reutilizables en los centros escolares. Es una actuación que se plantea y que necesita datos. Esto depende de la dirección de limpieza y gestión de residuos de la educación de Barcelona. En Barcelona hay también la educación ambiental en educación formal, un programa muy antiguo que es el que coordino que es la Agenda 21 Escolar que está dentro de la dirección de intervención ambiental dentro del Departamento de Educación Ambiental de la educación de Barcelona donde hay una necesidad. Los centros quieren innovar educativamente para compartir información real potenciando el trabajo en red. Esa es la necesidad de los centros. Lo sabemos porque tenemos contacto directo con estos centros y eso es algo que dentro del Departamento de Educación Ambiental donde Margarita también trabaja en lo del CONFUNCIONA estamos trabajando. Bueno, pues estas dos necesidades que parecen muy... Uno le interesa trabajar en red, el otro le interesa tener datos de cómo se, de alguna manera se prevén los residuos, los envases en los centros escolares. Esto, bueno, para alguien puede parecer nuevo y nosotros decimos desde la Agenda 21 Escolares que nosotros, las escuelas, no nosotros, nosotros decimos que las escuelas van por delante de los planes, en este caso, de una ciudad. Las escuelas ya hace tiempo que están haciendo programas de minimizar los residuos en el desayuno, pero a los maestros les cuesta escribir lo que hacen, entonces estas realidades son subjetivas, no tenemos datos, pues es un buen momento porque a la ciudad necesita datos y las escuelas también quieren datos reales sobre lo que está pasando. ¿Realmente es efectivo lo que hacemos? Hay datos cuantitativos y datos cualitativos. Avanzar para conseguir. Con estas dos necesidades queremos fomentar la reducción de los envases, sí, pero ¿cuánto? ¿Cuánto? Lo reducimos esto, utilizar una metodología común, cada uno lo hace a su manera, podemos buscar un proceso de participación del profesorado que haga que creamos entre todos una metodología participativa y común que todos nos la encontramos nuestra, esta metodología, creamos, si todos nos hemos encontrado que esta metodología es nuestra, es común para tener datos sistemáticamente, podemos crear una red porque claro, si yo he cogido datos con algo que he compartido contigo, luego si yo cojo datos luego quiero también poder que tú me expliques cómo ha ido en tu propia realidad. Y luego comunicar este conjunto de la comunidad escolar y la ciudad en general los resultados obtenidos. Los centros educativos cada vez más son nexos de, nodos, perdón, nodos de información ambiental muy importante. Las escuelas son los que de alguna manera llegan información a las familias, información que los padres, las madres recogen como algo muy importante. Entonces, este canal de información que llega a través de las escuelas es algo que de alguna manera es muy reconocido. Bueno, es una experiencia que empieza en el 2011 y 2012, se centra, centro, se apuntan, 6.000 alumnos, ¿por qué? 6.000 alumnos porque reciben una cosa que tienen que hacer para investigar que es esto, pero os lo explico cuando si son pequeños reciben una bolsa y si son más mayores pues reciben algo ecotó, le llamamos nosotros, pero bueno, es un envolcal reutilizable. ¿Vale? Esto, se requiere hacer todo un trabajo con comunicación del ayuntamiento para decidir cuál tiene que ser el mejor envoltorio, no hacemos cualquier envoltorio, que deciden los maestros, ¿eh? Podríamos haber cogido una marca, bueno, pues creamos esto. ¿Vale? Aquí hay un vídeo que es el vídeo que se ha pasado, el profesorado ha creado este vídeo que importante hay datos, lo que estamos compartiendo son datos, pero aparte de estos datos que, bueno, tiene sonido, pero es igual, yo iré comentando, veréis que está lleno de estimaciones, lo importante es cuando lleguemos a la parte de la metodología que es lo que hemos compartido, ¿vale? Los datos cuando somos más en red son más impactantes, ¿eh? Entonces, eso a los mayores, a los jóvenes, también es importante ver que nuestros pequeños datos van aumentando. Bueno, el diseño también del vídeo está hecho con la participación del profesorado que ha participado de estos 60 centros pioneros que en este momento ahora son 75. Ahora ellos ya tienen datos, como veis, tiene que ver con la salud y también con el tema de envases, sobre todo este año va a tener que ver con el tema de la salud, el año pasado ha sido mucho tema de envases. Aquí dice 52, pero al final fueron 60. Vale, tres fases, no podemos dar nada si no hacemos un compromiso y el centro y el centro se compromete a hacer una diagnosis. Bueno, todo el mundo ha hecho diagnosis, sí, vale, pero ¿cómo vamos a hacer esta diagnosis? ¿Todo centro lo va a hacer? No, lo vamos a hacer con 100 participantes, 100 alumnos que del ciclo que la escuela considera oportuno van a escoger tres días al azar durante el primer trimestre para hacer una contabilización y llenar unas fichas en un trabajo que se comprometen para recoger todos los datos del tipo de embalaje utilizado y también de la cantidad de envoltorios que se utilizan. Esto lo hacen en el primer trimestre y por Navidad, digamos, es decir, en enero, estas 100 personas que han cogido, 100 alumnos que han cogido estas informaciones van a recibir esto en una sesión de formación con el profesorado. En esta sesión de formación con el profesorado cada escuela tiene que hacer una campaña de comunicación a su manera para explicar que se va a realizar esto. Entonces, esta campaña de comunicación tiene que llegar a las familias, al máximo de la comunidad educativa y se comprometen después de dar el instrumento que puede ser también otro tipo pero que en este caso es este, recoger la información también tres días al azar en el segundo trimestre para que luego puedan compartir estos datos. ¿Qué pasa? Bueno, aquí os van dando datos. ¿Quién realiza todos estos datos? A ver, el profesor no puede realizar todos estos datos. Entonces, hay un sistema de que nos envían todos estos datos y estos datos son tratados por la Sociedad Catalana de Oficina Ambiental conjuntamente con la Agenda 21 Escuela de Barcelona y le remitimos rápidamente no solo lo que le ha pasado en su centro que esos ya lo saben sino el hecho de compartir en red. Aparte de los datos, en este momento tenemos 48 maneras diferentes de hacer campañas de comunicación que forman parte de la parte pedagógica que va compartiendo esto. Es decir, no solo es importante recoger esto si una hilera es más de un kilómetro, si podemos reducir aún más, si queremos seguir reduciendo, sino que además de qué manera el profesor ha sido capaz de crear esa campaña de comunicación. Esto se está colgado en la página web de la Agenda 21 Escolar de Barcelona, entráis en E más S y allí iremos colgando lip dabs, bueno, entrevistas, encuestas con las familias, lo que las escuelas han ido colgando. Hay una escuela, por ejemplo, que ha ido poniendo en todas las escaleras E más S, E más S, E más S en cada uno de los rellanos. Bueno, es decir, la campaña de comunicación no nos la metemos, pero es otro que ha creado esto a nivel, digamos, de exposición de CONAMA, o sea, de entrada. Esto es la parte más importante del proyecto, algo que todos conocíamos, pero que creemos que ahora era metodológicamente, ahora estamos como contentos de que haya pasado este trabajo, que aquí es el trabajo, hay una sesión de presentación en noviembre, el profesorado va a tres sesiones de formación y bueno, aquí lo veis. Lo que mejoramos este año es que en mayo van a estar todas las encuestas porque el año pasado no hubo retorno a los verdaderos protagonistas que eran los alumnos, los alumnos estaban ya de vacaciones cuando hicimos este reencuentro. Este año, anteriormente, se les va a dar la información para que el profesorado lo pueda compartir con los protagonistas. Bueno, muchas gracias que fuésemos más rápido en contención, no más rápido hablando. Sí, bueno, ahora turno de preguntas y si te quedas con nosotros mejor. Sí, ahora damos paso a Silvia Revenga Martínez de Pazos que viene del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente nos va a contar una experiencia interesante y nos va a hablar de la Red de Reservas Marinas y Pesqueras de España. Muchísimas gracias. Bueno, muy estimulante las anteriores iniciativas y bueno, digamos que aquí ahora vamos a abrir una ventana al mar, a las Reservas Marinas de Interés Pesquero que es una iniciativa que la Secretaría General de Pesca, antes de Pesca Marítima, anteriormente del mar, ha venido desarrollando en los últimos 27 años y que se basa en una gestión de pesca por y para la pesca artesanal y que nos ha ido enseñando a lo largo de estos años que son restantes, pues en una primera fase como había que vigilar de una manera más eficaz, posteriormente y con cierta inmediatez los estudios de seguimiento y digamos de una manera bastante espontánea hubo una participación del entorno inmediato que son los colegios, los institutos, por supuesto los pescadores siempre como protagonistas y cada vez más hemos tenido afortunadamente espacio e interés para hacer iniciativas en pro del conocimiento del medio marino, no solamente vamos a hablar aquí de lo que es una red de reservas sino es una ventana abierta, a mí me gusta la Windows, una ventana abierta al tema marino, pero no solamente esa reserva marina, a lo que es el Mediterráneo, a lo que es el Atlántico y fundamentalmente a lo bien que responde el mar cuando se le cuida y cuidar muchas veces dejarlo estar, no hacer mucho más y por supuesto conocer cómo va su evolución, tomarle un poco el pulso. Entonces, si soy capaz de hacerlo funcionar, creo que, vamos a ver, a lo mejor estoy diciéndolo mal, seguramente, o que está un poquito que se atasca o no, bueno, si no yo tengo, puedo seguir, no va, bueno, pues mientras va o no va, quedaremos poco tiempo, mejor más visual, pero si no, en todo caso, comentaros eso, que es una experiencia sobre 100.000 hectáreas protegidas, tres del Mediterráneo, perdón, tres de Canarias, siete del Mediterráneo, centradas en eso, en unos usuarios, que son los pescadores artesanales, que están ahí, muchas veces pasan desapercibidos, pero que, a su vez, son unos protagonistas, de lo que es una tradición, igual que nos gusta reencontrarnos en medio rural, con prácticas, con prácticas, digamos, de sostenibilidad ambiental y agricultura, en el caso de la mar, que nos ocupa, es la pesca artesanal, pues generalmente de trasmayo, hay también algo de anzuelo, ¿ya funciona? Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, al final, un poquito un paisaje de cómo nos situamos, son siete reservas en el Mediterráneo y tres en Canarias, que son zonas biogeográficas muy diferentes, ¿por qué? Porque han sido las que solicitó el sector pesquero en su momento. Aquí estamos viendo ya los instrumentos para la gestión de las reservas, unos barcos de vigilancia de diferente porte, según las reservas, hay, por supuesto, buceo de recreo, que también no deja de ser una escuela, para que una práctica de turismo, como es el buceo, pues tenga también un acercamiento, como se trata de senderos de la naturaleza, que vayan conociendo, pues no solamente lo que están viendo en ese momento, sino lo que es nociones de ecología, lo que es conservación del paisaje, cómo deben también ellos tener cuidado, igual que en los parques nacionales, el tema de cómo la flotabilidad es fundamental, sabemos que hay impacto por buceo, cuando sobre todo se hacen grandes cantidades en las mismas zonas, y luego, por supuesto, recuperación de especies, no somos los expertos en recuperación, pero somos centros fundamentales para hallazgo de esas especies, llevarles a puerto, colaborar con el 010 y suelta también de ese tema, ahí tenemos escolares en una de las charlas, eso concretamente es en la reserva del Hierro, una reserva que nos ha dado la sorpresa de tener un volcán y que veremos a continuación, ahí veis, por ejemplo, actividades con niños y jóvenes, ese es uno de los carteles que estamos haciendo de las reservas marinas con los jóvenes de España, tenemos en todas y cada una de ellas colaboración con los colegios y con los institutos, y concretamente hace un mes que hubo una reunión de volcanes de ámbito internacional, japoneses, italianos, norteamericanos, de la parte de Oriente, en fin, y en torno al volcán que le han dado el nombre de Isanka, el volcán del Hierro que está a más de una milla más o menos de la reserva marina, uno de, concretamente, ese dibujo es del nieto de uno de los vigilantes de la reserva marina, y ahí veis lo bonito y además está muy fiel, miráis abajo que están flotando, veis un pulpo, un pulpo que está con los tentáculos hacia arriba, pues está fastidiadín, y luego ahí se ven las restingolitas, le han dado el nombre de restingolitas, son unas cenizas particulares de ese volcán, fijaros lo que nos enseñan los críos y qué bien van entendiendo el fenómeno volcánico, por supuesto, la lava que hubo, pero claro, lógicamente, y por cierto, veis que el mar está justo arribita, no llegó a salir, salieron efectivamente emanaciones y gases, pero no pasó de la cota cero, se quedó como, bueno, ahí está como si fuera arrasando, se quedó como a 120 metros de la superficie del mar. Bueno, estas actividades hemos estado haciendo más de una vez con aniversarios de reservas, por ejemplo, en el caso de Columbretes, visita las islas Columbretes, que no están tan cerca, son 35 millas, para que los alumnos escolares, después de haber hecho trabajo sobre lo que era la reserva de Columbretes, hubo un concurso, hubo unos premios, de esto es hace 10 años, en otros casos se han hecho también concursos, por ejemplo, con dibujos, con el tema de participación en limpiezas, de costa, y luego también hay una labor de apoyo a las formaciones de formación profesional náutico-pesquera, en todas las reservas marinas, en concreto los barcos, Juan Carlos Jorquera, que me acompaña aquí, que es el jefe de servicio, sabe también de la importancia de incorporar formación náutico-pesquera en barcos de reservas que suelen estar muy bien dotados y que son también plataformas de enseñanza. Ahí tenemos un ejemplo de un concurso en la isla Graciosa con un caballito de mar que nos saluda, es posible que sea el objeto de la... Tengo que pedirme un permiso al autor, veis ahí un poquito como va un pulpo, ahí está con los tentáculos bien, está vivito y coleando en los peces, y ahí en concreto también con esos sombreritos gracioseros, esa es la isla de la Graciosa también, que es una isla que tiene todos los sellos de calidad ambiental, reserva de la biosfera, no la isla Graciosa, sino el conjunto de la Graciosa con Lanzarote, el archipiélago Chinijo se llama allí en el norte, bueno, hay una serie de actividades que han provocado que tanto pequeños como jóvenes, como visitantes y habitantes se unieran en pro de unas limpiezas que a su vez con unos concursos escolares se repartían camisetas que tenían la ilustración de, por ejemplo, del premio que había ganado, o sea, que grandes y pequeños colaboraban ya. Terminando, tenemos también colaboración con universidades, eso es un grupo de la Universidad de Ohio que nos visita, bueno, que visita regularmente y que la Universidad de Alicante los lleva, eso es una zona hermosísima de la entrada de Tabarca que tiene la isla Valor Histórico Artístico y en sus aledaños está la primera de las 10 reservas marinas que gestiona el ministerio y luego, pues ya para terminar, importantísimo, el sector pesquero que es artesanal, bastante concienciado, pero también se le conciencia con prácticas de sostenibilidad, no deja de ser importante, a su vez, el sector pesquero está, es todo un acervo maravilloso que tenemos ahí y muchas veces nos olvidamos la dureza de la pesca aún hoy en día y es un tema que quizás todavía promete darnos mucha satisfacción porque mucha gente se acerca a reservas marinas preguntando sobre cómo se pescaba antes y luego, último, pues el tema del buceo que ya os lo he comentado, un centro de interpretación, el tema de los faros que son muy bonitos, no los faros en sí como imagen, es un faro, hace un momentito alguien ha dicho el faro, es una imagen hermosísima, las viviendas de los fareros han caído en desuso, entonces el ministerio de agricultura, alimentación y medio ambiente con la secretaría general de pesca ha rehabilitado, en el caso ese es la isla de Alborán y este es el de Fuencaliente que tiene un centro de interpretación sobre el medio marino, bueno, y tenemos también algo en la red iberoamericana, colaboramos con países de Iberoamérica y ya para terminar si alguien está interesado hay una página web por supuesto que os animamos a visitar reservasmarinas.net y reservasmarinas arroba magrama.es el recurso didáctico también solamente la portada si lo puede poner lo podéis poner solo la portada del recurso didáctico también tiene el uno es un CD ¿no? un CD que os acaban de dar sencillamente se ve el burbujeo y a través de este recurso didáctico que es una experiencia muy estimulante es más de seis años de colaboración con todo en educación con la Consejería de Educación de Canarias las cofradías de pescadores las coordinadores de reservas marinas y el sector pesquero han hecho aulas y los pescadores enseñaban a los niños y los niños les preguntaban que es un tema que francamente no es muy común porque los pescadores parece que están ahí y pescan pescado y poco más tienen muchísimas cosas que enseñarnos igual que nos gusta cuando nos acercamos a centros como en La Rioja y queremos saber el tema de la elaboración del vino o de la miel pues realmente es un sector en eso infravalorado y que puede mucho que aportarnos y como tarda mucho en salir el recurso didáctico pues que sepáis que se oyen las burbujas que está hecho por educadores y que tiene unos itinerarios que se está haciendo funcionar en las escuelas y que está colgado también en la página web del ministerio ahí tenéis efectivamente puedes pulsar cualquier si quieres hacer un poquito de interactividad en entrar y ahí vemos diferentes fichas cómics por ejemplo que vas pasando las páginas esa es una historia de un cómic sobre el tema de si pesca ahí puedes pasar un par de páginas ese longorón es el boquerón allí lo llaman longorón y te metes a través de ese TVO en una historia de cómo unos escolares van y se acercan a la pesca artesanal hay mucho más pero os animo a entrar y a descubrirlo por vosotros mismos y ya hemos terminado gracias Silvia un aplauso en lo que sube Fermi si no os importa una de las dos podéis bajar y no la otra que se quede y así hacemos el relevo los demás en lo que Fermi sube y nos va a hablar de renovar nuestra ropa trabajando en red la educación ambiental ahora nos va a contar en qué consiste ir preparando vuestras preguntas vamos ritmo express yo siento meteros prisa pero el tiempo es el que es si sale mal no será culpa nuestra no, no es por la prisa que os meto así que sí cógetelo y nos cuentas no, si sale mal no será culpa nuestra bueno seguimos comentando algunas de las experiencias que vamos haciendo en Barcelona en la línea de lo que explicaban las Margaritas de Barcelona la Margarita fuerte la Margarita feliz entonces yo también trabajo con ellas en el Departamento de Educación Ambiental y cuando tenemos la posibilidad de poder compartir nuestras experiencias pues nos gusta y encima pues nos gusta que después nos las critiquen nos digan qué es lo que podemos mejorar o qué cosas estáis haciendo en vuestras ciudades o en vuestras instituciones para poder enriquecer también nuestras propuestas ¿no? lo que se trata de aquí es de una cuestión muy sencilla y muy simple muy básica pero a veces estas cosas tan básicas acaban siendo importantes en las actividades en las actitudes en los valores que podemos ir generando en nuestras casas ¿no? el programa se llama Renueva tu ropa por lo tanto podríamos pensar que es el título ¿no? de una empresa comercial Zara corte inglés etcétera etcétera por lo tanto vamos a ver con estas ropas que llevamos tenemos la posibilidad de renovarlas la realidad es que no es así a ver ¿cuál es el que va? ¿de la derecha? ahora espera va atrás bueno por lo tanto empezamos que contrariamente a lo que podría ser el título es una propuesta de trabajar en red ¿no? esto que hemos oído durante todo el día de hoy que el trabajo en red acaba siendo lo que más nos enriquece lo que más nos aporta y por lo tanto hostia ahí ostras perdón ostras bueno esto ahora ahora bueno entonces ¿de qué se trata? de una propuesta conceptual en la que hablamos del modelo del consumo actual hacemos una propuesta de pasar a un modelo de consumo más responsable ¿qué entendemos? por un consumo más responsable entendemos el consumo más responsable aquel que simplemente incorpora puntos de reflexión puntos de pensamiento que tenga en cuenta que a la hora de consumir nos hagamos preguntas ¿no? ¿cómo podemos reducir? ¿cómo podemos reutilizar? ¿cómo podemos reciclar? ¿y podemos renovar haciendo consumo más responsable? esto puede ser un acto revolucionario claro ¿vamos a renovar haciendo consumo responsable? pues nosotros creemos que sí solo nos falta que nos resituemos solo nos falta que repensemos las cosas y solo nos falta que reaccionemos por lo tanto está en la acción de cada uno de nosotros digamos cómo podemos hacer nuestro consumo más responsable por lo tanto empezamos con lo primero ¿no? ¿no? ¿compramos? en lugar de comprar podemos tenemos una alternativa ¿por qué no intercambiamos? podemos intercambiar digamos estamos seguros de que en estos momentos nuestros vecinos nuestros compañeros nuestros socios tienen cosas que nos pueden interesar y nosotros tenemos cosas que les interesan pues ¿por qué no en lugar a la hora de pensar nuestra vestimenta en lugar de ir a comprar pensamos en el intercambio? también estamos muchas veces que el consumo nos lleva a la competición competimos en lugar de competir ¿por qué no compartimos? todos conocéis la estrategia consumista ¿no? de los productos creados con obsolescencia programada ¿no? digamos este producto que está destinado para que viva tenga un determinado periodo de vida útil y después lo tengamos que destruir y tener que comprar otro esto empieza a competir ¿cuál es el que tienes más nuevo? etcétera etcétera pero a lo mejor podemos pensar que compartimos y compartimos que otros elementos que beneficios podemos sacar gastamos en lugar de gastar podemos reutilizar ahorramos ¿no? o reinventamos ¿por qué no? ¿por qué no reinventamos? o es que nosotros somos incapaces de reinventar cada uno de nosotros somos capaces de reinventar nuestra medida si no veamos aquí el eslogan de Konama ¿no? o reciclamos también porque no lo incorporamos nuestra capacidad de reciclar generamos residuos si compramos gastamos y no aportamos otros elementos seguro que generamos residuos pero podemos darles otra oportunidad a estos residuos es aquello de convertir el residuo en recurso en lugar de un residuo lo convertimos en un recurso es otra opción y esto que es las ideas en las que un grupo de gente de muchas entidades de la ciudad de Barcelona han estado pensando y reflexionando pues nos vienen a explicar cómo lo hacen entonces vemos esto es un mapa de la ciudad de Barcelona y se han buscado la alianza clara de distintas entidades de la ciudad que han hecho entre ellas y han buscado distintos puntos de la ciudad donde poder organizar esta especie de mercadillos mercadillos de intercambio entonces fundamentalmente está situado en la acción individual de cada uno pero no sólo en la acción individual sino una acción individual en la que te hace colaborar con el otro por tanto estamos hablando ya de una acción individual colaborativa por tanto una acción colectiva en la que podemos ver como objetos que en su momento podrían tener residuo un minuto un minuto bueno voy rápido ya decía que si sale mal no es por culpa mía por tanto del uso de recursos sin límite a la acción resiliente aquella acción que nos permite prepararnos para posibles situaciones más difíciles en las que estas situaciones de crisis nos permiten superarlas y no salgamos deprimidos sino que salgamos ciertamente habiendo aprendido y fortalecidos de la acción creativa jerarquizada sólo pueden crear los grandes gurús los grandes creadores a la creación participativa no nos creemos capaces de crear entre nosotros lo que estamos haciendo cada día y tanto que sí y aquí lo vemos digamos cómo estamos creando con los que tenemos quiénes somos una red de equipamientos públicos y entidades liderados por el ayuntamiento no sólo es decir básicamente porque ofrecemos los equipamientos los espacios una cierta posibilidad de conectarse no tenemos voluntad de superar a las iniciativas ciudadanas con la colaboración de comercios del barrio y voluntariado puede parecer contradictorio pero es importante los comercios también les interesa este tipo de recurso aquí tenemos la lista ya de los sitios de las entidades de la ciudad que están colaborando y en una primera edición que hemos realizado tenemos nueve equipamientos siete entidades que han hecho talleres creativos charlas jornadas que nos han reunido ya a unos 500 participantes directos con 3.600 piezas de ropa recogidas que las hemos transformado de residuo a recurso de residuo a ropa nueva de residuo a nueva vestimenta y 2.600 piezas intercambiadas han habido mil que no han encontrado a alguien que los adoptara como nuevo recurso ya pasa y son 35 personas que están colaborando en la gestión de todo esto entre técnicos y voluntarios para seguir avanzando medio minuto organizar diversas ediciones por temáticas vamos a organizarlo de forma más eficaz por temporadas invierno, verano ampliar el número de colaboradores siempre esto es básico y avanzar en la autonomía del evento que el evento vaya solo los mercadillos vayan funcionando solos ya está muchas gracias medio minuto efectivamente ponte aquí con nosotros bueno pues muchas gracias no le he presentado al principio con las prisas para no quitarle minutos Fermi es jefe del departamento de educación ambiental del ayuntamiento de Barcelona como habéis podido escuchar yo en estos minutos que les he ido robando a todos disculpad en el programa ponía que también venía Daniel Domínguez para hablarnos de redes sociales en educación ambiental no ha podido venir le disculpamos aquí por problemas personales y sí que ahora sí que espero las preguntas que levantéis todas las manos solo podré conceder a cinco vale le pasáis vosotros el ah vale ah vale 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 gracias sí quería plantearle a José Manuel que ha hablado del proyecto en el País Vasco hola me ha parecido todo interesante pero sobre todo lo que os queda pendiente es decir la acción dentro de la experiencia yo trabajo desde hace unos 20 años en educación ambiental con una fundación en Salamanca llamada Fundación Tormes durante todos estos años hemos visto que los sobre todo los escolares adolescentes preadolescentes hasta jóvenes prefiero parar ahí por separar son muy receptores de los programas y casi siempre la participación está como muy mediada muy orientada quizás en los últimos dos años el ejemplo que mejor hemos visto en nuestras carnes ha sido invitarles a participar en programas reales de voluntariado de ejecutarlos decidir ellos qué acción van a cometer y que estén durante 3 o 4 días metidos en campo siendo conscientes de que su participación es activa real que resuelven problemas que se sienten útiles y por supuesto que lo que planteabas al principio de que no existe una crisis de valores en los jóvenes sino que para mí existe una cripsis es decir están ocultos solo que nunca nadie se los saca a la luz entonces lo que hemos reflexionado en los últimos dos años es que nadie les oferta a menores de edad programas de voluntariado en los que ellos se integren dentro de las soluciones ambientales creo que están por lo que hemos visto y más en toda esta secuencia de años están un poco cansados de ser conejillos de indias de campañas de educación ambiental de manera continuada que saben perfectamente los colores de los contenedores porque tienen un parchís un imán un llavero un pin y todo el merchandising conocen todas las redes espacios naturales conocen conocen pero no hacen entonces quizás la innovación fijaros lo que estoy diciendo la peruguría quizás la innovación es que hagan es el momento de que hagan porque más que nada ahora hace falta el que la gente ejecute y ya creo que ya pasó el tiempo como decía Chuchil del pensamiento ahora es el tiempo de las consecuencias entonces ante tanto déficit de naturaleza que sufren sobre todo en las ciudades en palabras de Fátima Matos de la Sociedad Portuguesa de Educación Ambiental hay que educarles en superávit de altruismo es decir tienen que tener un superávit de altruismo porque esos jóvenes que participen como voluntarios que se van a educar en un programa de voluntariado por osmosis cuando sean adultos o cuando sean ya jóvenes mayores de edad van a tener capacidad de decidir entonces bajo esta reflexión me interesa mucho la parte que os queda de por dónde la vais a orientar perfecto de acuerdo menos hasta la última frase gracias por la pregunta comparto perfectamente todo ¿en qué nos movemos nosotros? nos movemos en el ámbito escolar entonces es ahí a donde podemos llegar y te puedo asegurar que las acciones son como has dicho al principio son acciones reales y son acciones que pueden llevar a cabo ellos unido a eso y a lo que estabas comentando añadir que ofrecemos con esta hay detrás toda una metodología toda una historia que no se puede contar en siete minutos una de las cosas más importantes es que les preguntamos a los jóvenes ¿qué opinan? va unido a lo que estás diciendo reciben aquí los contenedores y esto es así y esto se hace así no, no, no les decimos ¿qué opináis? y entonces ellos ven ahí un espacio donde pueden abordarlo de otra manera el aprendizaje no, pues esto pues lo otro ah, pues vamos a investigar nosotros no somos los que lo sabemos todo buscamos información buscamos a los sabios buscamos a quienes nos pueden aportar y ellos debaten ellos reflexionan ellos llegan a acuerdos y ellos hacen acciones ¿no? y las acciones una dimensión que le queremos que tiene el proceso conflict es la política es la política que los decisores políticos es que en inglés se dice muy bien pero en español suena así de mal decisores políticos o las personas las que tienen responsabilidades en las administraciones escuchen escuchen a los a los jóvenes y tomen en cuenta sus opciones porque en contra con toda amabilidad en contra de la última frase que ponías encima de la mesa los jóvenes pensamos los que estamos en el proceso conflict son ciudadanos ya ahora no son ciudadanos de futuro y ese es una de las quizás errores quizás ámbitos de reflexión cuando menos que se tiene que plantear la educación que no son los ciudadanos del mañana son ciudadanos hoy hoy consumen hoy influyen en sus familias en qué comprar en qué no comprar dónde pasar el fin de semana etcétera gracias por la pregunta animaros a en las páginas que os han dado aparece el blog se me olvidó antes comentar aparece el blog y súper interesante seguir la etiqueta nos escribe nos escribe son escritos que nos han hecho los jóvenes que han participado en la conferencia estatal o en la conferencia europea y que nos cuentan cómo se han sentido eso es de chapo gracias alguna pregunta más yo meto prisa para daros cabida a vosotros a vuestras inquietudes igual alguna otra reflexión al fondo no sí gracias Silvia muchas gracias bueno un poco por ti yo por ejemplo nosotros desde la experiencia que tenemos del día a día el tema marino hace tiempo que habíamos pensado con un equipo por ejemplo la educación para la ciudadanía el tema de nociones de ecología pero participativa es decir son ciudadanos son consumidores somos ellos y nosotros los jóvenes pero sobre todo ellos entonces nos parece llámalo ahora mismo verdad que la palabra educación para la ciudadanía está denostada tiene mucho un refondo político pero en todo caso es eso no puedes hoy en día tener 12-14 años si no sabes bastante de ecología de verdad entonces en ese tema de la relación entre unas actuaciones y la sostenibilidad también con todas las letras y sin creo que es fundamental entonces yo desde luego y sobre todo el tema marino porque por ejemplo el mar es muy desconocido y sin embargo está siendo muy 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 impactado y es la alfombra donde metemos ahí van los la alfombra de lo que empolíticamente lo decía Machado que de los ríos va al mar voluntarios y voluntamar que te casco no pero efectivamente profundamente está muy afectado entonces conocer un poco el mar y que los chicos incorporen donde está la mayor población que va a la costa los de Madrid por supuesto Barcelona tenéis el privilegio de tener ya la mar bueno Barcelona hablo de Barcelona tú eres Bilbao hombre de Bilbao y de las arenas con lo cual creo que es un tema fundamental educar en esos valores y a la gente joven nosotros de una manera reconozco que eso fue un poco espontáneo como gestores vimos la necesidad pero nos hace falta mucho con los educadores y lo de la red que nos vamos a enganchar rápidamente por avisado perfecto como hemos dicho antes las puertas abiertas yo creo que lo que tenemos entre manos es importante es educación ambiental con letras mayúsculas es sobre todo educación si queréis al final sin apellidos y entrad en el blog ver bucear un poquito por ahí y os animaréis me acabo de inventar un eslogan educación 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 ¿te ha gustado? al hilo al hilo de lo que comentaba Raúl ¿verdad? por ahí ¿hay alguna otra pregunta? ¿sí? dos vale le damos a Carmelo la palabra atrás después a ti y y ya está porque nos estamos pasando de tiempo bueno quería preguntar a Fermín que me ha parecido muy interesante la parte esa que has hablado de que los comerciantes también están interesados en estas acciones me gustaría saber un poco cómo les habéis convencido cuáles son las ventajas que ellos encuentran y cómo es el resultado de esa colaboración con ellos ¿no? que en un aspecto que en principio parece que es competencia suya ¿no? sí la verdad es que ¿qué acaba pasando con esto? ¿no? de alguna manera cuando establecemos este tipo de de ropa por decirlo de manera de consumo se nos vincula bastante con lo que sería el consumo del comerciante tradicional las ropas de cualidad los elementos artesanales las cuestiones que se fabrican para que tengan un largo recorrido de vida por lo tanto es un cierto enfrentamiento con las grandes cadenas comerciales que producen de forma para consumo de forma efímera y de más consumo ¿no? por lo tanto hay un cierto entres común ¿no? artesanía calidad proximidad y cuando estamos hablando de los comerciantes del barrio estamos hablando también de esto ¿no? y por lo tanto de alguna manera si se formula esta actividad es una actividad que los comerciantes también entienden positiva gracias la otra pregunta que había por aquí prometo ser breve de verdad Cintallano educadora ambiental entonces siempre nos echan la culpa es una reflexión solo no puedes contestarme pero es una reflexión siempre nos echan la culpa los educadores ambientales que llegamos a muy poquita gente que hay que ver que el trabajo que hacemos y que son muy pequeños yo estaba tuiteando lo trataba de resumir lo que decíais y me ha destacado sobre todo de vuestros proyectos aparte de la idea que son geniales los números pues saliendo de mi papel de educadora ambiental tenéis todos unos números geniales y os doy la enhorabuena una cantidad de gente una cantidad de colegios de alumnos de personas a las que llegáis y eso es una enhorabuena añadida a la gran idea al conseguir difundirla como lo habéis conseguido está ahí pues sí, claro contesto sí, sí no aquí hay hay alguna reflexión importante en lo que dices tú esta digamos asignación del reduccionismo o de la reducción de impacto que puedan tener los educadores ambientales aquí hay una cuestión que es clara nosotros nos sentamos sobre un principio básico que es la educación y la educación nunca es inmediata la educación requiere paciencia entonces estos programas que ha presentado Margarita lleva 14 años con 14 años hemos conseguido estas cuestiones el que he explicado yo es más nuevo pero de alguna manera como que también apostamos por la idea y por el concepto y por el tema de decir más allá del impacto que puedas tener a 10, 15, 20 o 30 personas si este concepto puede ser útil o no puede ser útil este concepto puede tener recorrido o no puede tener recorrido si es una simiente en el que en su momento se planta pues ya dará sus frutos sobre todo paciencia ahora si queremos que esta simiente se planta y la única valoración que hacemos es si ha nacido en 3 días y si no fuera este es el principal error este es el principal error por lo tanto a los educadores ambientales sobre todo tener claro que el objetivo es a largo recorrido y lo que hay que valorar es el concepto la idea el trabajo es útil o no es útil el impacto lo valoran precisamente otros los mercados otras historias no nosotros bueno pues muchas gracias damos por finalizado este espacio este green job también por habernos dejado más tiempo del que teníamos concedido al Fondo Social Europeo al Ministerio de Industria al EOI y como no a la Fundación Conama esperemos que este sea el punto de seguir haciendo y seguir haciendo innovando reinventándonos como dice por aquí Fermi muchas gracias a todos vosotros también gracias gracias Gracias.